Nosotros al inicio de todo esto, todo el conjunto de colegas nos tuvimos que reunir para ver cómo llegábamos a cabo toda esta labor nueva para nosotros, cómo atendíamos, cómo iba a ser todo el impacto también a nivel de los consultorios y demás. Y bueno, optamos por la videollamada, que fue como la opción madre para poder seguir continuando con nuestros trabajos con nuestros pacientes anteriores y atender también los nuevos. Y bueno, ha sido como todo un desafío este año también de poder trabajar con la gente, de poder recibir nuevos pacientes, nuevas demandas también en cuanto a todo esto. Así que bueno, nada, eso, un gran desafío. Sobre eso, ¿cómo se contactó la gente con ustedes en este caso este año? ¿Sentís que aumentaron las consultas? Bueno, mirá, nosotros en realidad al inicio de todo esto, como te digo, hicimos una reunión entre todos los colegas para ver cómo atendíamos toda esta situación. Y bueno, en realidad lo que sucedió fue que hubieron sí demandas, pero no tantas. Se abrió un teléfono, como para que nuestros teléfonos quedaron abiertos para poder trabajar con la gente. En realidad no hubieron tantas consultas, hubieron algunas. Eran sin costo, que también proponíamos como eso también de poder llegarle a todos los bolsillos a toda la gente. Pero bueno, ahora con esta nueva oleada también, bueno, la idea es proponerlo nuevamente y ver a ver qué tipo de demanda hay en relación a esto. ¿Qué percibís, ya no hablando de pacientes ni nadie en particular, sino a nivel general también como ciudadana, cuando recorres la ciudad en este estado? ¿Qué sentís que está pasando con la gente? Bueno, mirá, lo que nosotros más que nada yo veo es que, bueno, al ser nosotros acá una comunidad bastante chica, no hemos perdido los lazos vinculares y eso ha estado bueno. Pero sí el tema de las fuentes laborales ha estado como bastante complicado y hemos estado como transitando toda esta situación, todos en realidad, porque nosotros también, más allá de nuestra profesión, hemos transitado por esta cuestión de estar en el seguro, de que se les despida del trabajo, que se reduzcan las jornadas laborales y bueno, creo que así ha sido como el impacto mayor, al menos en esta localidad o bueno, en las localidades así pequeñas como las nuestras. Sobre eso, la falta de trabajo ha sido significante entonces para el estado general de una persona. Porque aparte, es gran parte, nosotros trabajamos la mayoría mínimo ocho horas por día, no son la gente de la salud que trabaja menos u otros rubros, pero sin duda que la gente, o sea, nosotros tenemos una tercera parte de nuestra vida trabajando, de nuestro día. Entonces, digo, el impacto a nivel económico, el impacto a nivel emocional también al no tener trabajo y no poder proyectarme a futuro, todas esas cosas van también afectando lo que tiene que ver con la salud emocional de las personas.